Música Denguami significa Mulheres en Quechua y Aymara y somos un grupo de mujeres voluntarias parte del Organismo Internacional de Convergencias de las Culturas es lo que promue los conceptos, el diálogo entre las culturas la valoración de esta diversidad de culturas este encuentro y esta complementación también no intentar uniformizar, sino enriquecerse con esta diversidad Es más o menos así, yo hablo español, usted habla portugués pero las dos queremos mejorar la vida de las mujeres entonces en ese punto nos encontramos eso es Convergencias la UARMIS busca empoderar las mujeres inmigrantes visibilizar su situación en Brasil y procura también construir políticas públicas de inclusión de igualdad de oportunidades para ellas El trabajo de la UARMIS es luchar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres inmigrantes y por la mejoría de las mujeres inmigrantes Este proyecto es importante para las mujeres inmigrantes porque muestra para ellas que es posible se organizar y conseguir mudancias tangibles, concretas en su cotidiano que pueden tener cosas para aportar en la sociedad brasileña para tener un bagaje cultural y de conocimientos y saberes que son importantes Bueno, nos encontramos una vez por semana y en estos encuentros compartimos experiencias y trabajamos ejercicios y herramientas de la metodología de la no violencia activa y las voluntarias compartimos sus aptidones y sus ideas y nosotros estamos bien abiertos y construimos juntos En 2016, la UARMIS quiere conseguir un proyecto de ley que garantiza la construcción en la ciudad de São Paulo de una casa de parto para mujeres inmigrantes políticas públicas focadas especialmente en la salud y educación para inmigrantes presentar las mujeres inmigrantes los hijos y visibilizar las mujeres inmigrantes, dar voz y ayudar a otras mujeres inmigrantes a crear sus colectivos y ayudarnos a fortalecerse. Bueno, yo soy Andrea, yo soy chilena, yo moro seis años aquí en São Paulo, tengo un hijo pequeño, yo tengo 37 años. Soy Giovanna Moya, soy boliviana y moro en el Brasil hace nueve años ¡Suscríbete al canal!